Si quieres venita a casa pa' almorzar Verás que plato voy a preparar Papá con chocó por preparar Pa' que rebaño y sopones de pan Si quieres venita a casa pa' almorzar Verás que plato voy a preparar Papá con chocó por preparar Pa' que rebaño y sopones de pan Pilla chocó fresco en la plaza Y si no te llegas no lo comprendía Si es muy caro pilla dos piezas Al botar y a los dos pidas Si quieres venita a casa pa' almorzar Verás que plato voy a preparar Papá con chocó por preparar Pa' que rebaño y sopones de pan Una cebollita por kilo Es la proporción que yo veo y estimo Tu te pones chulo porque tu estilo Pero lagrimos pa' parar tu chico Si quieres venita a casa pa' almorzar Verás que plato voy a preparar Papá con chocó por preparar Pa' que rebaño y sopones de pan Echa la cebolla corta Echa la cebolla corta De guapunoa o de pirepoa El aceite de manda chariá Toda la cebolla ya sin pensar Si quieres venita a casa pa' almorzar Verás que plato voy a preparar Papá con chocó por preparar Pa' que rebaño y sopones de pan Limpi corta el producto de pan En trozos normales no te vayas a pasar Por carcal estarlo después en coge Tu eso lo coge o no lo coge Si quieres venita a casa pa' almorzar Verás que plato voy a preparar Papá con chocó por preparar Pa' que rebaño y sopones de pan No sé si dije que chara laure Mientras laurela y quien suena a la vez Manojo de oregano y pimentón El de la vera que es el mejor Si quieres venita a casa pa' almorzar Verás que plato voy a preparar Papá con chocó por preparar Pa' que rebaño y sopones de pan Si quieres venita a casa pa' almorzar Verás que plato voy a preparar Papá con chocó por preparar Pa' que rebaño y sopones de pan Cuando el chocó sea masticable Y tenga ese bolo agradable Pon mamá vieja, bota vela Y el cacho gordo va a cortar Si quieres venita a casa pa' almorzar Verás que plato voy a preparar Papá con chocó por preparar Pa' que rebaño y sopones de pan Echa le da papá al fondo Y si no hay foto, no respondo Echa le aguita hasta to' cubrí Y deja que la olla empiece a hervir Si quieres venita a casa pa' almorzar Verás que plato voy a preparar Papá con chocó por preparar Pa' que rebaño y sopones de pan Cuando la papa se ponga blanda Saca un par de ellas y las aplasta Mientras con la salsa que líquida está Esta es la técnica pa' espesar Si quieres venita a casa pa' almorzar Verás que plato voy a preparar Papá con chocó por preparar Pa' que rebaño y sopones de pan Deja que repose, deja que se asiente Y dile a la gente se calla y se siente Ponte un buen calizo y tráete la olla Te vas con un plato pa' comer Si quieres venita a casa pa' almorzar Verás que plato voy a preparar Papá con chocó por preparar Pa' que rebaño y sopones de pan Si quieres venita a casa pa' almorzar Verás que plato voy a preparar Papá con chocó por preparar Pa' que rebaño y sopones de pan